Ah bueno, ya la vamos a pasar para allá Vamos a hacer estos papelitos Y vamos Listo Ya vaya para esa sede Ya llegaba un señor, la va a esperar Ya la mandé en el computador mini Ya le mandé que ya se le va a pasar por allá Entonces, bueno Que vayan para allá para que Les las entreguen ahí Y entregamos las cosas Para que las entreguen ahí, en esa parte De esa CD Entonces tengan los papeles Para que, para que le crean Que fue usted Ahora Ya vamos hijita Vamos, vamos hijita Bueno, listo Ya llegamos Por este tren, esta es la escuela Por aquí, esta es la parte Buenas, buenas tardes señor Sí, buenas ¿Qué se los ofrece? Es que era para cambiar acá a la niña Ah bueno, claro Eh, me dan los papeles A ver si registrarlos La niña Para ver si es La niña Que es nueva Déjenme ver por aquí Necesito Déjenme ver Déjenme ver Eh Se cayó el sistema Esperé Ah No, perdón Ah ya Listo ya Ya se recuperó Ay Bueno, listo Ay, perdón Porque me ría señor Bueno, listo ya Ya Si es Voy a ver Bueno A ver Voy a ver los papeles Sí, es Sofía Ya la pasamos por acá Y Sofía es De este colegio Y Ahora ya le pasamos Estos papeles Y lo pasan por ahí Ah bueno Señor Y de recompensa Van a agarrar ahí Van a agarrar un regalo Y ya les he perdido la tarjeta Gracias señor Se mueve su cadera Con el número de la Ya Esta es la tarjeta niña Mira, me dio esta tarjeta señor Qué bueno Ay, unos audífonos Guau Qué bonito Señor ¿Desde qué día empiezo a la sed? Desde el día Jueve Desde el Digo, desde el viernes No Digo Digo No No No